Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la familia cordobesa. Hoy es uno de esos días en los que podemos decir que estamos en uno de los mejores programas de esta temporada. En nombre de Sindicatos.tv queremos agradecer a todos por los elogios que hemos recibido la semana pasada y en mi caso particular agradecer especialmente al grupo Feedback por confiar en mí. Es un programa especial porque la Navidad está llegando y es una época en donde abrimos nuestros corazones y agradecemos los que estamos con nuestros seres queridos y los que no lo tienen. Desde nuestro humilde lugar intentamos ser tu compañía hoy y siempre. ¿Te imaginas un operario de la Volkswagen cantando en una parroquia? Esa va a ser una nota que te va a tocar el corazón. Vamos con los adelantos del programa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!